Tengo una señal Que estoy perdido conmigo y no encuentro la paz Busco silencio escondido para no escuchar Que todo esto se lo lleva el viento No quiero morir ahogado en el intento Yo te juro que ya no me la ve la señal Que estoy perdido conmigo y no encuentro la paz Busco silencio escondido para no escuchar Que todo esto se lo lleva el viento No quiero morir ahogado en el intento Yo te juro que ya no me la ve Me da can fly, te dejo volar, ya me pone mal Volve a mi lugar, no puedo soltar Te quiero acá, no vayas con otro No te piensas más, no te piensas más Solo te piensas usar pa'l set Como yo te cuido, no te cuido Yo no me olvido, marcase mi piel Marca mi piel, la herimas en tu rostro Juro que cambié, no me cambié por otro Ahora soy distinto, muero por nosotros Volvé a mi lado, ya no lo soporto Pierdo los estribos y me vuelvo loco por ti Nena te lo dejo, vos lo decidís Que ya no lo quieres y me quieres en mí Ya no lo prefieres, no te da lo que di Dame una señal Que estoy perdido conmigo, no encuentro la paz Busco silencio escondido para no escuchar Que todo esto se lo lleva al viento No quiero morir, ahogado en el intento Yo te juro que ya no me la ve Dame una señal Que estoy perdido conmigo, no encuentro la paz Busco silencio escondido para no escuchar Que todo esto se lo lleva al viento No quiero morir, ahogado en el intento Yo te juro que ya no me la ve Dame una señal, ya no puedo más Si te quiero ver, no puedo escapar No sé si me ves o si me extrañas No puedo entender, porque ahora te va Será porque nunca te dije lo que pasó ayer Si me viste levantarme, espero no caer Tantos motivos para verte volver No lo puedo creer Para verte volver Que te quiero tener Aún me haga falta mi ser Que me da malo ser Para no enloquecer Te juro que cambié Para no verme perder Dame una señal Que estoy perdido conmigo, no encuentro la paz Busco silencio escondido para no escuchar Que todo esto se lo lleva al viento No quiero morir, ahogado en el intento Yo te juro que ya no me la ve Dame una señal Que estoy perdido conmigo, no encuentro la paz Busco silencio escondido para no escuchar Que todo esto se lo lleva al viento No quiero morir, ahogado en el intento Yo te juro que ya no me lamento No me lamento No me lamento No me lamento Gracias.